Bien pues hoy vamos a darle la bienvenida a unos invitados jóvenes con mucho talento y muy artistas y estuvieron en otra ocasión presentándolo a la pelea de gallo que tuvo lugar en San Pedro Alcántara y con un gran éxito, pero ahora están aquí con otro motivo y también claro relacionado con el rap ya que ellos son unos grandes raperos y componen y todas sus propias canciones así que vamos a ver que van a cerrar para la feria de San Pedro para ir a verlo a todos los que les guste el Kiko, el rap, pues ellos son unos fenómenos y le damos la bienvenida, bienvenidos a este estudio por segunda vez que ya sabéis que siempre está invitado, ya sabéis que no hay que llamarme y os venís que me encanta como lo hacéis porque realmente tenéis unas canciones que son muy bonitas, no metéis con nadie en plan agresivo y eso me gusta mucho, que la agresividad hay que dejarlo a los lados Normalmente hablamos de la verdad, si alguna vez un insulto pero refiriéndonos a la verdad, no nunca en el mal sentido Bueno, presentamos a ellos dos, aunque ya muchos los conocen Él es Manu, que es un hombre artístico en el rap, casi todos tienen nombre y es manuscrito, sería como lo vamos a llamar aquí y también José, que es conocido como el niño Así que vamos a dar comienzo con esta entrevista para que me transmitáis y me contéis todo lo que vais a hacer Bueno, si os parece empezamos a hacer un breve resumen de cómo fue esa pelea de gallo que la presentaste ahí aquí y yo estuve a primera hora para coger una imagen y era muy temprano y ya estaba lleno ¿Cómo fue esa etapa? Pues, sí, media horita antes del evento ya empezaba gente en la puerta y con mucha gana porque desde 2008 no había otra batalla en San Pedro y nosotros teníamos ganas de hacer otra y mucha gente, mucho nivel, porque venía gente de Fuejirola, chavales participantes de Fuejirola, de Benalmádena, incluso de Málaga y estuvo mejor de lo que yo esperaba ¿Cuántas personas calcula que asistieron? Aparte de los que cantasteis, queréis muchos también Sus 200, 300 personas hubo O sea que muy bien Sí, estuvo bien Pues habría que recordarse al ayuntamiento y replantear cómo va a ser más A mí me lo preguntan, ¿cuándo va a haber otra batalla? ¿cuándo va a haber otra batalla? Le digo, cuando me dejen Que así sí Tienes que ir machacando y diciendo que se ayuden a hacer estas cosas Y bueno, pues ahora tenéis previsto para la feria que está en Puerta Allá, que es del 15 al 20 de este mes de octubre que va a entrar ya mismo, pues tenéis proyectado, ¿no? Actuar, ¿no? En alguna caseta en particular Sí, en la Sanpedreña Ahí vais a actuar y bueno, os van a dar la oportunidad de que cantéis ¿cuántos temas? Pues nos dan un margen de para 10, 12 temas O sea que bastantes Que dos horitas más o menos ¿Cuántos participantes? Porque hoy estaba previsto que viniera ahí no solamente José sino muchos más ¿Cuánto? Vamos a recordar un poquito el grupo de cuánto los formáis Bueno, antes éramos un grupo, ahora cada uno va por su cuenta Ah, no, eso no lo sabía yo Ah, vale, vale El día que estuvisteis aquí era un grupo Algunos con su trabajo, otros no Pero otros se han ido de San Pedro De Málaga, como aquel que dice Se han ido para Barcelona, para Madrid o lo que sea Y no están Y cuando vienen, escribimos algún tema juntos Pero cada uno por su cuenta O sea que ya cada uno va a ir por libre Cada uno A lo mejor él me dice una tarde Vamos a escribirle un tema Vale Pero él se escribe su canción y yo me escribo las mías Ajá Y sí, me imagino que cada uno con estilos diferentes Cada uno con su estilo Cada uno con su estilo Una maqueta que estoy haciendo yo que se llama Piensa y luego habla Porque antes de... porque mucha gente habla sin pensar y... Sí, que eso sí que es verdad Es que eso es una cosa que nos viene a todo Y tienes que pensar porque puede ofender a alguien, puede... muchísimas cosas Bueno, muchas veces cuenta hasta 10 y luego... Y luego... Y luego... Y por esa maqueta que estás grabando Ya la estás grabando Claro, ya he subido dos temillas a YouTube y... Y está teniendo buen... Bueno, uno tiene 400 visitas ya y... Poquito a poco Bueno, lleváis con esto mucho tiempo José, ¿tú cuánto tiempo llevas con esto? Que hables un poquito también Que es que no vea cómo habla aquí el amigo Yo rapeando lo que se dice componiendo Desde los 13 años Y escuchando rap por mi primer disco de rap Fue con 7 años, ¿eh? 2001 ¿Quién te gusta a ti? ¿Cuál son tus tendencias de los raperos que han salido así? Como por ejemplo Emine No sé, que ha habido muchos grandes raperos, ¿no? Y lo hay, ¿no? ¿Cuál ha sido lo que más te ha gustado? En el ámbito hipo español o hipo americano Bueno, a ver, ¿qué te gusta a ti? Americano siempre ha sido 50 Cent, Tupac, Biggie The Game En el español ha sido siempre más o menos FDK Todos The Game, El Niño Esnei Así de Málaga, que también el Gordo Master No, es que hay que verlas A una cosa con otra Y lo que hiciste de la pelada de gallo Que es también un poquito el combate, ¿no? Eso improvisar, eso también hay que tener... ¿Sí? Para quien le gusta, te sales solo ya Claro, de mucha práctica Ya como solo Igual en una conversación normal Te viene cosas para rimar con ello, ¿no? Eso también puede pasar, ¿no? Es como los cantantes Que también le sacan la música A cualquier cosa Le sacan una letra, ¿no? O sea, que es lo mismo Yo, por ejemplo, en historia Yo probé historia Porque me... No sé cómo lo hacía Pero rimaba una frase con la otra Y yo probé historia por eso Yo porque estudié ¿Y sigues estudiando ahora? Sí, bueno, estaba en el bachillerato Pero tuve problemas en mi casa y eso Y no pude terminarlo Y ahora estoy estudiando informática Bueno, eso es una opción importante Porque en informática... Yo no pienso estar parado Yo tengo estudios, trabajo, algo, algo... Tú no eres de los niños Muy bien, pero un ejemplo, ¿eh? De ahí el niño... Dos ejemplos Dos ejemplos Es verdad, sí, bueno, allí... Yo sé que tú ya hacías cosas Pero a lo mejor con José El niño que no tenía oportunidad de hablar Y no sabía... Hombre, es que también hay que darse cuenta Ahora los chavales Papá y mamá se lo pagan todo No tienen que buscarse la vida No saben cómo son las cosas Entonces, ¿para qué vamos a buscar algo? Si me lo pagan todos Es verdad, en la vida cómoda Nos gusta todo, ¿eh? Sí, bien O bueno, también hay que estar acostumbrados a ello Y si no son los padres, son los abuelos Porque los abuelos que quedan están... Y sin embargo, hay gente que tiene ya una edad Que se han jubilado y no pueden parar Quieren actividad, quieren hacer cosas Entonces hay gente mayor que parecen jóvenes Y los jóvenes que parecen mayores Es que ha cambiado todo mucho la vida En ese aspecto, ¿no? Pero bueno, nosotros somos de los que corramos Y queremos hacer cosas como vosotros Que siendo tan jóvenes Me gusta mucho, bueno, vuestro replanteamiento ¿No? Como estáis hablando, tanto José como tú Y bueno, pues las letras que habéis sacado ahora No sé si me voy a hacer algún temita o algo Que a mí me gustaría escucharos Que a mí esto de la metáfora Y toda la lírica Y todo lo que lleva Tanto, bueno, pues Que sea un poco diferente Que ya me lo contasteis la otra vez Que hay diferencia entre el Ra y el Gijo, ¿no? Sí, porque, claro Porque el Gijo No, el Ra está dentro del Gijo El Gijo es Como aquel dice Como dijo Jota la otra vez El árbol Pues el Ra es una rama del árbol Sí, es como una bolsa Y cuando tú vas a comprar Pues lo metes todo dentro de la misma bolsa Se considera todo algo que compres Entonces la verdad, por ejemplo Sería la leche A lo mejor El baile serían los huevos ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, cada cosa Sí, es que es así Sí, es verdad Pero bueno, dentro de todo Del mismo núcleo Y lo importante es el resultado Que resulta bien, ¿no? Sí No sé si me querías hacer algún temita aquí Ya que estamos aquí Yo te quiero cantar un temita mío Sí Pues yo estoy encantada de escucharlo Pues voy a buscar la base en un momento Venga, es que venís preparados Oye, esto de la tecnología Os ha ayudado mucho también, ¿no? Yo tengo mis letras Están escritas aquí, Elena Yo tengo todas mis letras aquí Mira, todas mis letras De todas mis canciones Ahora lo malo va a ser Cuando te falle el móvil Que se te atinta No, porque yo ya me la he aprendido Pero yo cuando la empiezo Yo es que la escribo en un papel Y en el móvil Esto es también una manera De ejercitar la memoria Porque vais aprendiendo Las letras Las vais memorizando Y la mente es como el estómago Tú le das mucho de comer Y va poniéndose más grande La mente igual Tú vas memorizando Y memorizando Y al final cada vez Tienes mejor memoria, ¿no? O sea que eso también es muy importante Bueno, tú busca lo que tengas que buscar Vale Y José, tú también necesitas Tienes así ya O cantamos nuestro tema juntos Bueno, hacer uno individual Cada uno Y otro con dos Yo es que individual Ahora mismo no lo tengo Alguna cosita Alguna estribillita Alguna cosita así Que individual Yo tengo ahora mismo el de él Porque no tengo ni las bases aquí Pero también podéis improvisar Hacerme como la pelea de gallo Hacerme los dos de vito así Los dos de riña así No, no, bueno Y José me lo lanzado A mí es que a mí las batallas de gallo Yo qué sé Me gustaban en su época Pero ya no me llama mucho la atención A mí me gustaron más escribir temas Que las batallas, la verdad Porque mandas tú La gente se identifica Mucha gente me ha dicho Me identifico contigo Cada etapa también es diferente De la vida de cada persona También, también Vamos evolucionando Y lo que antes nos parecía muy divertido Ahora pues nos aburre Ahora no sé qué Yo recuerdo mi época Que era más joven Que me encantaba Y a la discoteca Me gustaba acostarme tarde Y tal Pero es que ahora La verdad es que llega la noche Y me gustan a mi casa Cuando usted me deje Venga ya Que ha hecho mucho también El mar con brisa Las cosas sin prisa En palacio van despacio Y el tiempo se pisa Momentos son únicos Lugares no importan Y cuando eres estúpido Con dos huevos lo afrontas No eres delincuente Ni tampoco demente Solo hay que avanzar E ir contra corriente Muchos van de jefe Y no son nada Presumen de la suela De su abuela Y la tienen ya desgastada A dar noto en mi interior Con pasión de hip hop Y mientras tanto El desorden ya está en mi cuarto Es alianza con mi gente Y con mis bros Y con los cabrones Que siempre me estáis escuchando Todos son balazos En bazocazos Que lanzo sin plazo Pero trazo Una línea que es lazo Y el enano Y su pentagrama En queman las ramas En la cama Y dejan el hip hop Siempre ya en lo alto Muy bien Bravo Qué bonito Bueno qué bien Coordinado todo Muy bonito De verdad Precioso Ahora es que va La segunda parte Esto sigue la primera parte Entonces por ejemplo En una ley Como por ejemplo La sevillana Que hay cuatro pasos Esto cuántas partes tendría Depende de las que tú hagas Puedes hacer estribillo O sin estribillo En esta ocasión ¿Cuántas has hecho? ¿Dos? ¿No? Bueno pues Vamos por lo que quieras Y como no Ya condones usados La gente hoy en día No respeta Y Dios solo recibe Pecados De los seres Ya del planeta Incluso lo que uso Es un abuso De escritura Aunque haya oscuridad Siempre tendré Mi linterna Rapero Ratero De plumero Con altura Estaré a vuestra altura Cuando me corten las piernas Estas mierdas secas Mienten más Que políticos Sin cabeza Que van de Gastas del espacio Que se creen Que están a mi altura Y me los gano Oh yes Muy bonito Que bien Que bien Como suena De bien Suena fantástico O sea Fíjate Tienes ahí Tu música Yo tengo mis bases Mis bases Y todo Mi tema Bueno ya me gustaría Escuchar también a José El niño Que haga alguna cosita Un estribillo Algo Es que yo tengo Una máquina Es que ahora mismo Lo nuevo que tiene Que él se acuerde Yo no le he dicho Una cosa de los dos Que he comentado Eso lo vais a hacer Tenemos un tema Con estribillo Y todo Super Yo Quedo guapísimo Me voy a encantar Pues estupendo Claro Y esto lo vais a hacer En la feria Este tema Para ahí También Dentro del programa De la feria Que tenéis En la caseta Bueno me tenéis Que avisar Para que vaya A veros Claro Usted es la primera Que tiene que estar allí Mando un mensajito Elena Que estamos aquí De tal hora Ya vamos a ver Claro ¿Pero qué? Lo pongo en la base Cuando queráis Yo me callo Porque luego me manda callas No porque es que Cuando empiezo Pues Si que es verdad Yo ya calladita Yo es que ya me la he aprendido Tú la tienes que leer Tenemos actitud Porque somos ya del sur Porque somos ya del sur Porque somos ya del sur Y nos gusta Tela hermano Ya el bosca Con Red Bull Tenemos actitud Porque somos ya del sur Nos gusta Tela hermano Ya el bosca Con Red Bull Jodemos tu club Sin Canal Plus Con cara de Lemur Siempre hemos sido grandes Ya en la school Me la suda el rapajeno Y las tonterías de ahora Donde se hace por dinero Porque hacerla está de moda Luciendo relojes caros Y los escuchan dos personas Hablan de la calle Y como de ellas se enamoran El dinero Las mujeres Los placeres de la droga O ellos son los arrogantes Mañana los que rogan Siempre hay grandes verdades Que se dicen entre bromas No te creas tan importante Que la gente no perdona Por eso me la suda todo Y ando en mi camino El demonio crea a Dios Nosotros es el destino Que vivimos Recorre mi mundo Como si fuera Willy Fox El infierno es para todos Hasta para el que lo creó Te transmito lo que vivo En cada verso te lo escribo Resurrección del hip hop Español en cada canción Primo Herida cerrándose con ron Placeres sobre humanos La vida que vivo yo Requiere el valor de un espartano Tenemos actitud Porque somos ya del sur Porque somos ya del sur Porque somos ya del sur Y nos gusta Tela hermano Ya el bosca con Red Bull Jodemos tu club Sin Canal Plus Con cara de Lemur Siempre hemos sido grandes Ya en la school Andamos siempre con libertad Sin pensar en nada Con la técnica de Jackie Chan Y de tu paz Tenemos un estilo vital Podemos desangrarte ya con arte Como en puto GTA Vienes a por mi Y de verdad lo dudo en serio Con tu rollo de John Cena Yo ya más de Rey Misterio La vida es un teatro Yo ya me quedo en mi cuarto Bebé fumar, follar, claro Y pasar de falso Todo pasa rápido Y a veces pasa lento Con tu estilo flácido Y el mío Cara es corpulento Tengo acento Tu edificio no tiene cimiento Y hace tiempo Escribir las hojas De tu testamento Y amos de movidas Interrumpidas por el SIDA Mierdas atrevidas Con fatiga Mi gente viene y determina Las cosas que se meten Por la vagina Y la droga Que llevo siempre encima Tenemos actitud Porque somos ya del sur Y... Y sigue, ¿no? Y sigue, ¿no? Y ya otro del estribillo Ya termina Bueno, la verdad es que Muy bien Y tenemos que decir Y eso que hay que animar A la gente Pues que Os apoyen Y soy artistas Y hay que apoyaros Y ojalá Es que, pero el RA Si usted se da cuenta El RA es muy difícil Pero es que hay muchas personas Seguidoras Porque ya lo había demostrado Ahí en San Pedro Cuando se hizo Lo de la pelea de Gallo La cantidad de gente Que vino Y lo bien que se lo pasó Todo el mundo De una manera sana Ningún problema No hubo pasado nada Y oye, pues por ejemplo Si a la juventud le gusta Estas cosas Pues que se hagan cosas Con la juventud Claro, siempre ordenadamente Que no influya ya Lo que es droga O peleas O tal, ¿no? O sea, siempre Con cabeza De organizar cosas Que Hay todo lo que se tenga que decir Se dice por el micro Ahí por el micro, ¿no? Ahí, sí Ahí no Pues la verdad Fijaos, sería ideal Que a ver Los políticos que os escuchen Y eso Y hace temas También ahora Con la compañía política Igual los contratan Para que hagáis De lanzar Pirdorazos A unos a otros A ver qué pasa, ¿no? Ya ve Pero deseamos Realmente Lo mejor para vosotros Que triunféis En lo que os gusta Que seáis Pues eso Con los estudios Con lo que queráis hacer Pero siempre Pues en esa línea Que lleváis Que la lleváis fenomenal Y nos vemos en la feria ¿Vale? Usted te invita a la primera Saludamos a todos los raperos A todos los que les guste Pues este arte De esta cultura De esta cultura Del Gijó Del Rá Pues los saludamos A todos Que sabemos Que son muchos Y que a todos Los gusta Y que hoy va a venir También otro chico Que tiene 16 años Y que no ha podido venir Porque también está Con sus tareas Y trabajando Pero que también Lo animamos A todos Que pasen una buena feria Que el que quiera O vea Para allí Ya tú me avisas Y que lo digas Yo te avisaré Porque me tienen que decir El día y la hora Vale Pues que decimos Aquí en cámara Que me vais a avisar Para que yo avise A todos Que les guste Este tema Que vaya a veros Vale Pues muchas gracias Por venir Y nos vemos pronto Ya mismo en la feria Vale Gracias Gracias Vamos a hacer una pausa Vamos a publicidad Enseguida volvemos